Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas. Hoy vamos a estar haciendo una lectura, Acuario, para tu signo, para ver qué energías vas a estar manifestando en el mes de abril 2021. En principio vamos a ver con este oráculo maravilloso qué mensajes es necesario que recibas, qué es lo que necesitas saber, dónde es necesario que enfoques tu energía en este tiempo. Y luego, por supuesto, con el tarot vamos a ver qué es lo que pasa con el amor, con tu vida, Acuario, emocional, sentimental, de pareja. Bien, vamos a ver entonces, Acuario, abril 2021, ¿qué es lo que viene para vos, Acuario? Bien, recordá, Acuario, que esta es una lectura general, con lo cual puede ser que muchos se identifiquen con lo que vamos a leer, muchos otros no lo harán. Si te sirve, tómalo para tu vida, Acuario, y si no, te pido que lo sueltes, lo liberes y vayas a ver tu signo lunar y ascendente para ver si allí hay información que aplique para tu caso. Bien, vamos a ver, Acuario, ¿qué mensajes es necesario que recibas, Acuario, en este momento, para este mes de abril? Desde ya les agradezco a todos los que me apoyan en este canal, y si vos todavía no sos parte, te invito a que te suscribas, actives la campanita para no perderte ninguna notificación y seas parte de esta comunidad esotérica. Bien, Acuario, vamos a ver, wow, ¿qué viene para vos? Todas juntas, se cayeron, muy bien. Acuario, ¿cuáles son tus mensajes? Acuario, en este mes de abril vemos que la carta te dice flexible. Siento que para muchos de ustedes, Acuario, hay alguna situación con la que vos estás lidiando en este momento, en la cual va a ser necesario que te flexibilices, que tal vez flexibilices tu manera de pensar o de ver las cosas. Puede ser que algunos de ustedes estén como en una postura muy determinada y que sea un tiempo para que empieces a evaluar y a valorar también las formas de pensar y de ver las cosas de los demás. Acuario, el yin. Es necesario también que empieces a valorar, Acuario, que dentro de las cosas negativas o positivas que te están pasando, siempre hay algo que te va a sumar a nivel aprendizaje, ¿no es cierto? Hacia el mar. Hacia el mar es una carta que nos dice, cuando las cosas van avanzando de una manera determinada, a veces lo único que nosotros podemos hacer es fluir con la corriente, ir hacia donde nos lleva el universo, dejar que las cosas transcurran en este momento sin tomar demasiadas determinaciones. Acuario, corta madera. Corta madera es una carta que te dice, no quieras sacar conclusiones ahora. Este es un momento para hacer tus actividades cotidianas simplemente por el hecho de hacerlas. Que ocupes tu mente en hacer lo que tenés que hacer sin estar tratando de llegar a alguna conclusión y alguna decisión. Por ahora, solamente haz tu tarea cotidiana que la respuesta va a llegar sola. La tribu, Acuario, es un buen momento para que pases tiempo con tu familia, con tus seres cercanos, con tus seres queridos. La tribu nos habla de esa tribu que nosotros nos armamos para nosotros mismos. Pueden ser tus amigos, como dije, la familia, ¿no es cierto? Un tiempo para que busques contención, distracción en ese grupo de gente que te contiene. Acuario, el mes de abril va a ser un tiempo en el que llega el momento de decir la verdad. Verdades que vos tenés para decir y verdades que vos vas a escuchar. Hay algo que se te va a revelar, algo profundo, que significa para vos una espera, algo que vos estás queriendo como resolver en tu individualidad, pero te vas a dar cuenta que vas a tener que permitirte fluir con la corriente de las cosas por ahora y esperar. Esa respuesta, esa verdad que estás esperando llega. Bien, vamos a ver, Acuario, ¿qué pasa con el amor, Acuario, en tu vida, en este mes de abril 2021, Acuario? ¿Qué es lo que estás transitando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando con vos, Acuario? Acuario, en cuanto a tus emociones, tu vida emocional, signo de Acuario, abril 2021, que tiene el tarot para vos, Acuario. Vamos a ver. Bien, tenemos dos cartas guía. Acuario, veo que vos, Acuario, estás... Para muchos de ustedes están lidiando con una persona, una situación en la cual vos sentís que hay alguien que te está traicionando. Y vos estás ahí pensando, sospechando, ¿no es cierto? Siento que para muchos de ustedes es algo que vos posiblemente ya lo sabés, pero estás esperando que esta persona lo diga, ¿no es cierto? Se te aclare esta situación. Siento que esta es una verdad que vos estás esperando, ¿sí? Pero si todavía estás en la duda, esto que vos sospechás se te va a revelar. Esa verdad se te va a revelar, Acuario, en este mes de abril. Veo que vos, Acuario, estás cansado, cansada de estar luchando por esa verdad que estás buscando, ¿sí? Como que vos venís confrontando situaciones que decís... Puede ser que estés confrontando a la otra persona diciéndole, bueno, qué es lo que realmente está pasando, ¿no es cierto? Y veo que te estás cansando de estar en esa posición de luchar, ¿no es cierto? Yo veo, Acuario, que vos realmente sos una persona que tenías como un gran proyecto por delante, posiblemente con esa persona. Puede ser alguien con quien habías hecho planes, ¿sí? Proyectos, estabas pensando en un futuro y veo que acá llega mucho la energía de una ruptura, ¿no? De algo que se termina. Veo que es como que hay una desilusión, una desilusión. Algo que vos te vas a dar cuenta que no es como vos lo pensabas, ¿sí? Y eso, Acuario, te va a llevar a un lugar donde vas a decir, necesito tomarme un tiempo de estar solo, sola, para recuperar mi energía después de esto que me ha tocado vivir, ¿sí? Veo que muchos de ustedes pueden estar como queriendo, necesitando un poco de espacio, ¿sí? Para transitar esta situación, ¿sí? Veo, Acuario, que vos realmente reconoces tu valor, sabes quién sos, sabes lo que querés. Vos buscas estabilidad, ¿sí? Vos sos una persona que le pones todo a lo que, o sea, estás dispuesto o dispuesta a luchar por las cosas que querés. Y sos una persona que vas de frente, que vas a la batalla de frente, ¿sí? Y veo que vos es como que esperabas de alguien lo mismo, ¿sí? Y te veo que decís, ya no quiero más esta situación donde estoy lidiando con alguien que no tiene la madurez suficiente para decirme lo que hace falta decir, ¿sí? Veo, Acuario, que vas a tomarte ese tiempo de espera, ¿sí? Como te decía el oráculo, de fluir con la situación en este momento, de esperar, de esperar, esperar un poco para que las cosas tomen su rumbo, ¿sí? Te veo, Acuario, que posiblemente te vas a estar enfocando más en cosas que tienen que ver con trabajo o proyectos, ¿sí? Como decíamos antes, esa tarea de cortar madera, las tareas cotidianas, lo que tenés que hacer, ¿sí? Sin tanto querer tomar decisiones sobre esta situación, ¿sí? Fíjate, Acuario, esa verdad que estás buscando, esa verdad llega y esto va a implicar una explosión, ¿no es cierto? Como algo que se va a derrumbar, ¿sí? Veo acá como tanto verdades que se revelan como palabras que es necesario decir y palabras que es necesario escuchar y veo como que toda esta situación va a ser como algo que, ¡pum!, colapsa, te va a llevar esto a un derrumbe, ¿sí? A una situación que es necesario que vos transites en este tiempo, Acuario. Es como que vas a sentir que pasan un montón de cosas, o sea, hay un montón de cosas que vos sentís que vienen pasándote, negativas, todas juntas, todas de repente, ¿no es cierto? Que siento esto mucho, tus dudas, ¿no es cierto? Todas esas dudas que vos tenés con esta situación que necesitas que se te revele, ¿sí? Y luego de que pase la tormenta, Acuario, vas a buscar un poco de calma. Una vez que vos termines de resolver esta situación, veo que vas a buscar realmente un poco de calma y de tranquilidad, vas a buscar estabilizar tu vida emocional. Porque siento que muchos de ustedes pueden estar como en mucha angustia en este tiempo en el que tienen que definir esta situación, ¿no? Y esto lo vas a estar resolviendo, vas a estar descubriendo cosas, ¿sí? Algo que tiene que explotar, ¿sí? Y luego veo que te vas a enfocar fuertemente en recuperar el equilibrio, el balance, tu estabilidad emocional. Dejar de estar arriba, abajo, no. Vas a empezar a decir, bueno, que las aguas se apacigüen, ¿no es cierto? Para que vos puedas empezar a reconstruir, fíjate, tu energía, ¿eh? Tu energía, Acuario, de aire poderosa, donde vas a tener tu mente tan clara, ¿sí? Tan clara. Porque cuando uno está en confusión, es como que la mente nos empieza a jugar una mala pasada. Pero yo veo que una vez que vos pases por esa torre y digas lo que tenés que decir y te enteres de lo que te tenés que enterar, vas a poder recuperar tu estabilidad mental, tu claridad mental, ¿sí? El saber hacia dónde vos vas a avanzar, ¿sí? Vas a tener que pasar un periodo un poco de reconstrucción para muchos de ustedes, ¿sí? Especialmente en la autoestima, ¿no? En volver a reenfocarte en tus objetivos hacia adelante, ¿sí? Veo que, sí, puede ser un periodo de tristeza para muchos. Un periodo de tristeza por algo que no fue, que no se dio como vos esperabas, ¿sí? Decisiones que vas a tener que tomar, un camino que vas a tener que elegir, ¿sí, Acuario? Porque hay algo, hay una situación, hay una persona con la cual vos no vas a poder seguir. Fíjate, las cartas te dicen, Acuario, es tiempo de cerrar un ciclo, ¿sí? Que ya se transformó en algo tóxico. Y llega ese tiempo donde vos te vas a dar cuenta que vas a tener que cerrar esta etapa, esta historia, ¿sí? Fíjate, una vez que vos tomes esta decisión, te vas a anclar en nuevos comienzos en tu vida, nuevos comienzos. Vas a reconocer tu fuerza, vas a reconocer con qué contás y vas a decir, es el tiempo, es el momento de que yo mire hacia adelante, me dé nuevas oportunidades. Es el tiempo de avanzar, Acuario. Fíjate, vas a tomar todo el aprendizaje de esta situación. Es como que de toda esta situación, Acuario, vas a salir pulido, pulida, con más sabiduría, ¿sí? Y todo esto que estás transitando te va a servir al final del día para crecer y evolucionar. Bien, Acuario, te dejo hasta acá esta lectura. Espero que la información te sirva. Desde ya les agradezco a todos los que me apoyan. Y si vos todavía no lo haces, te invito a que te suscribas a mi canal y seas parte de esta comunidad esotérica. Nos vemos en el próximo video.